Muy bien Rosa, venimos de una nota para donde hemos conocido un poquito más del abogamiento de las casas, ¿no es cierto? Así es. De las tendencias que están ahora en el mercado. Y también algo importantísimo, en las habitaciones tenemos un objeto de que normalmente lo compramos y los tenemos a veces olvidados, dejados ahí. Esperamos que cuando ya un resorte nos inque la espalda, recién ya empezamos a darnos cuenta, ¿no? Una limpieza superficial que se realiza. O sí, o a veces ni siquiera superficial, ¿ah? Porque yo hoy conozco mucha gente y de repente puede ser el error que cometemos de sacudir nada más los colchones. Pero ha nacido una propuesta para ir más allá, una limpieza más profunda. Rosa María, cuéntame. Que te cuente. Limeña. Que te cuente. Así es, Giancarlo, tenemos esa nueva opción para limpieza de colchones y también de muebles. Tú sabes que ya estamos en temporada de verano, las enfermedades se nos avecinan aún con más frecuencia. Y siempre tenemos ahí los bichitos, ¿no? Los ácaros, ¿no? Los ácaros, ¿no? Claro. Así que para evitar todo eso tenemos esta nueva opción. ¿Más detalles? Vamos a ver la nota. En la siguiente nota. Cuando tenemos esa mente de emprendedor simplemente llega a nosotros quizá las oportunidades que siempre estuvimos esperando para dar inicio a nuestro negocio. Tal es el caso de Smith, quien ahora lleva ya un año ofreciendo el servicio de limpieza de colchones y muebles a domicilio. Como tú mencionabas es importantísimo por el tema de la salud debido a que dentro de los colchones, de los muebles se alojan ácaros y bacterias. Lo que te ocasiona alergias, sobre todo en los pequeños, ¿no? Si tienes niños en casa, si hay niños en casa en las familias, es importante hacer este tipo de desinfección y limpieza para evitar las alergias. Como los niños muchas veces a temprana no tienen las defensas al 100%, entonces es necesario ayudarlos, ¿no? Y evitar pues las gripes, de repente la rinitis, el asma, ¿no? Puede ocasionarse. Lo que queremos como empresa no solamente es este, digamos, lo monetario, ¿no? Lo económico. Sino lo que queremos es también llegar a todas las familias y beneficiarlas. Porque esta empresa la iniciamos nosotros, por el inicio en este caso, por experiencia propia. Porque me pasó con mi bebé que tenía alergia y hice este tratamiento y desapareció su alergia. Entonces yo quiero que todas las familias tengan este beneficio. El proceso de la limpia de muebles y colchones es rápida, pero siempre varía de acuerdo al tamaño y al estado en que se encuentren. En un colchón, si vamos a hacer una desinfección, un colchón en seco nada más, aproximadamente demoramos unos 20 minutos para hacer una buena desinfección. En un mueble, porque la mayoría del mueble desea también la desinfección y aparte el lavado, la desinfección más o menos unos 20 minutos y en el lavado más o menos unos 30 minutos para dejar una buena limpieza en el mueble. Estamos hablando más o menos entre ambos, una hora y media aproximadamente, ¿no? Y bueno, este sería todo el procedimiento que nosotros realizamos. En lo que es esa infección, te comento que también tenemos una tecnología que es radiación ultravioleta. Ya. Radiación ultravioleta germicida. ¿Cómo actúa esto? Nosotros después de extraer todo el polvo, de extraer todas las bacterias, hacemos esa radiación en todo el colchón o en todo el mueble, ¿no? Esa radiación actúa eliminándolos por completo, porque muchas veces quedan los huevitos de estas bacterias, las cuales te ocasionan las alergias, ¿no? ¿Y qué, qué tiempo nosotros debemos hacer esta limpieza? Mira, es recomendable hacerlo por lo menos unas tres veces al año. Con la eliminación de ácaros y bacterias, estaremos evitando la propagación de alergias en los integrantes de nuestra familia. ¡Gracias!